Por de cariño Escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarlos girar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Es mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió, ni tú ni yo supimos volar Es mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó, ni tú ni yo supimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de oír, tu forma de amar Siempre a media, siempre loca, siempre a destiempo Tenía que acabar con alguno de los dos Es mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió, ni tú ni yo supimos volar Es mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió, ni tú ni yo supimos volar No hay ni tú ni yo supimos volar No hay ni tú ni tú ni yo supimos volar No hay ni una noches que pasé contigo